hola mi gente bienvenidos a mi canal saben lo que estoy haciendo aquí bueno pues estoy desalando unos fileticos de bacalao sabes lo que voy a hacer con ellos no tienes que seguir el vídeo para que veas lo que voy a hacer con estos fileticos de bacalao después que estén desalados sígueme y verás bueno mi gente pues nada que se me seguiste hasta aquí es porque viste en la primera parte del vídeo y seguro que te llamó la atención y quería saber pues qué era lo que iba a hacer con los fileticos de bacalao bueno ante todo mire lo que le voy a decir yo uso estos paquetitos de fileticos de bacalao según me han dicho hay personas que dicen que esto no es bacalao que qué sé yo que qué sé cuándo pero bueno yo lo conozco por bacalao y el paquetito como ven ahí dice bacalao así que demás está que decirles que yo lo uso y los bacalaos que vamos a hacer porque hasta ahora no he dicho los bacalaos que vamos a hacer con este paquetito nos va a quedar sabroso como ven este paquetito trae 12 onzas voy a usar las 12 onzas porque ustedes saben que a la vez que que lo hervimos y le botamos la sal pues se nos consume como pueden ver miren aquí lo tengo ya ven desmenuzadito todo ya está lavado la sal quitada y bueno pues ya está desmenuzadito para que lo vayamos a usar ahora te cuento miren aquí tenemos la vasilla donde vamos a preparar la mezcla o sea o la masa vamos a utilizar una taza y media de leche vamos a utilizar una cucharada de popo de horneal si no tiene popo de horneal porque yo sé que tengo mucha gente que me ven de cuba igual puedes usar con media cucharadita de bicarbonato escucha los gallos igual te va a quedar bueno aquí tenemos una cebolla mediana picada tenemos perejil tenemos cebollino tenemos aquí dos cucharadas hay perdón dos tazas de harina de pan harina de todo uso y por aquí tenemos un huevo escucharon los están saludando bueno esa cajita que tenemos allá atrás de la marca don tito de las croquetas no tiene que ver con la receta pero porque se las tengo ahí porque se los quiero recordar yo les he dicho a ustedes que estoy usando los productos don tito una marca divina buenísima y todo lo que tienen la verdad que es muy bueno y por supuesto que quiero siempre enseñárselo a ustedes y recordarse como pueden ver tienen croquetas de chorizo de pollo de jamón también las tienen de queso las tienen de bacalao entonces claro que vamos a freír también con el aceite don tito porque también tienen los pomos de aceite tienen vino seco tienen vinagre tienen pasta de bocadito tienen un sinfín de cosas que ustedes pueden encontrar en los mercados de la vaquita de rey chaves también en los supermarkets bravo y también pueden encontrar en la vaquita distintos productos de ellos también tienen unos buñuelos uno siempre digo buñuelos cuando voy a decirlo cuando voy a decirle los churros siempre les digo buñuelos y aunque ya una vez se los mostré pues les voy a volver a mostrar los paquetes de churros miren tienen estos paquetes de churros por ejemplo estos son rellenos con dulce de leche también los tienen rellenos con fresa con chocolate así que nada mi gente que si quieres probar los productos don tito te los recomiendo que son divinos la verdad bueno pues entonces aquí vamos a lo que vamos vamos a echar el huevo ante todo vamos a echar el huevo vamos a echar la taza y media de leche igual lo pueden hacer con agua pero bueno yo la verdad prefiero hacerlo con leche porque nos van a quedar más sabrosos los bacalaitos vamos a echar el poquito de cebollino que bueno es al gusto le vamos a echar un poquito de perejil también al gusto y una media cebolla blanca picada le vamos a agregar un poquito una pizquita de sal no mucha porque saben que acuérdense que se llama bacalaito lo que vamos a hacer o sea es salado no podemos usar mucho de la sal entonces vamos a revolver esa mezcla y vamos a continuar vamos a revolver entonces esto queda muy rico la verdad que los bacalaitos son muy ricos son a mi la verdad que les puedo decir a mi me encanta me encanta mi gente les acerqueo un poquito la cámara para que bueno pues puedan que puedan ver mejor ahora aquí poco a poco le vamos a ir agregando la harina de pan o la harina de todo uso ya yo la pasé por un colador y la cesní ya yo la cesní para que no me quede tu sabes ninguna virutica y le vamos a ir agregando también el bacalao para que todo se vaya mezclando a la misma vez la harina se la vamos a ir echando poco a poco y lo último que le vamos a agregar sería el pop borneal eso sería lo último ya que le vamos a agregar ven como se va poniendo la mezcla vamos a agregarle el bacalao que teníamos ya esto es muy fácil de hacer pero la verdad queda muy sabroso vamos a agregarle ya la harina que nos quedaba a mi la verdad me gusta mucho ya se va poniendo cada vez más pesado escucha el pito del horno porque por ahí tenemos atache de cocinero como todos los domingos tenemos atache de cocinero atache siempre está los domingos inventando algo sobre todo con puerco porque ustedes saben que atache es fan 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 de el puerco entonces ahora mi gente vamos a agregarle la la cucharada de de polvo borneal y lo vamos a dejar ahí un ratito en lo que voy preparando el aceite le eché una cucharita y un poquito porque por la sencilla razón de que lleva una cucharada de polvo borneal y como cogí una cuchara chiquita pues entonces para completar le eché la la cucharita chiquita y un poquito déjame llamar a tach tach el horno está sonando ya que apagó entonces mi gente nada ahora lo voy a tapar y lo vamos a dejar ahí un ratito en lo que voy preparando para freírlo así que como ven esto es una receta muy sencilla pero va a quedar riquísima 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 ustedes verán vamos a dejarlo aquí vamos a a recoger todo esto y bueno pues nada vamos a taparlo y y entonces no se me vayan que en un ratito nos estamos mirando entonces mi gente en lo que ya teníamos preparado la masa pues aquí estamos con el aceite don tito eh lo estamos calentando porque eso sí tiene que estar caliente para echarla los acolados pues entonces mi gente ya está el aceite caliente y ayudándonos ahora de el aparatico este de servir el helado pues yo con ese es que voy a hacer los bacaladitos porque nos es más cómodo ven de lo contrario tenemos que coger una cuchara y pues ayudarnos con la otra y como así es más cómodo pues así lo vamos a hacer es más cómodo es más rápido vamos a echar un quinto bacaladito ven tiene que estar la grasa caliente y ahí los dejamos entonces que frían hasta que se doren ven así nos quedan más bonitos con la con el aparatico del helado nos queda mejor que con una cuchara así que vamos a esperar a que se doren y ya están listos nuestros bacaladitos ven como ustedes ven ahí se van friando entonces ya voy a buscar para donde sacarlo porque ya casi que están doraditos pero ven mi gente que es una receta muy fácil y quedan la verdad muy sabrosos entonces mi gente ya estos están listos ya los vamos a sacar ven ya están doraditos ya están listos vamos a sacar y pues a seguir echando pero ven que que bueno quedan con el con la con el aparatico del helado queda más fácil o sea los hacemos más fácil así que nada aquí vamos a la otra tanda vamos a echar por aquí y aquí echamos el otro y aquí se botó un poquito vamos a recoger allá está Tachi con el niño di esto di aquello di lo otro ay lo vuelve loco 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 lo vuelve y él hace todo lo que Tachi le dice ven como enseguida ya flotan porque enseguida fríen solo es esperar a que como sean a que doren bueno y que se cocine por supuesto así que ya cuando estén listos mi gente les termino el video entonces mi gente nada ya están listos los bacaladitos espero que les haya gustado la receta y bueno me dejan dicho en los comentarios y si por casualidad estás por aquí de paso bueno pues ya tú sabes te invito a que te suscribas a mi canal para que vean las distintas recetas miren que rico quedan ven como quedan de cocinaditos por dentro espectaculares riquísimos quedan a mi me encantan así que ya saben si quieren ver más recetas pues bueno me tienen que seguir y si estás por aquí de paso pues ya tú sabes este es el canal de Cari y su sazón aquí vas a ver muchas cosas que estoy segura que te van a gustar y bueno pues me regalas un like y si tienes familia que no me ha visto bueno pues comparte comparte para que cojan la mejor parte los quiero mucho mi gente gracias a todos por su tiempo cuídense mucho díganme que sí que van a ser los bacaladitos y chao pescado